La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es un fácil y delicioso acordeón de calabacín y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Dos calabacines que pesan 450 gramos cada uno. Tomates de pera, salmón ahumado, queso esmentar, romero fresco, perejil, tomillo, orégano, sal y aceite de oliva. Con estos fáciles ingredientes prepararé una sorprendente receta que empiezo su elaboración. El primer paso es despuntar los calabacines, corto y se van partiendo en rodajas aproximadamente de un centímetro sin llegar abajo. Le pongo sal, lo llevo al horno de 15 a 20 minutos a 200 grados, parte arriba y abajo, altura media del horno sin aire. Ahora ya es mucho más cómodo así rellenarlo. Voy partiendo el queso, meto el queso, los tomates los parto muy finos. Ponemos las rodajas. A todos los cortes no le pongo tomate, solo queda ponerle salmón. En un recipiente tengo el perejil cortado, le pongo un poco de romero fresco, el orégano, el tomillo y dos cucharadas de aceite virgen de oliva. Mezclo y se lo voy poniendo así por encima. Y llevo de nuevo al horno los calabacines unos 10 minutos. Pues lo he tenido 10 minutos más, parte arriba y abajo a 200 grados sin turbo. Y huelen, bueno, no os podéis imaginar, aparte de los presentables y apetecibles que están, lo como huelen. Tengo mi casa totalmente perfumada. Así quedan de espectaculares estos ricos y saludables calabacines. De igual forma se pueden hacer con berenjenas. Si os ha gustado la receta de hoy, dadle al me gusta. Muchas gracias por ver y compartir mi receta y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.